Bueno, nosotros a través de la dirección de vinculación con la sociedad, conjuntamente con el rectorado o las autoridades de la institución, hemos venido desarrollando un segundo encuentro barrial. En este segundo encuentro barrial tenemos el objetivo, es el lanzamiento de los proyectos de vinculación con los barrios. Entonces, nosotros hemos venido ya trabajando con los compañeros coordinadores, donde hemos organizado a cada tres barrios en un núcleo. Tenemos aproximadamente unos 35 núcleos. Entiendo que ya tienen experiencias anteriores. ¿Qué tipo de proyectos, por ejemplo, podemos hablar de que ya están en marcha, que se ha dado pronto el seguimiento y ha tenido la efectividad del caso? Nosotros hemos tenido algunos proyectos en la parte de medicina veterinaria, donde a través de este proyecto se han venido generando otros proyectos que han sido de bastante impacto en las diferentes comunidades, sobre todo. Ahora vamos a trabajar con especies menores, desde veterinaria. Vamos a hacer proyectos para las pymes, donde nos permitan agrupar a las diferentes personas de los barrios que tengan un tipo de negocio y poderlos ir insertando para que ellos puedan ya construir su propia empresa y les genere sus recursos económicos para las familias. Gracias por ver el video.